estos son los 120 segundos del gato y me da pena con este equipo este equipo verde y blanco que pena con el deportivo cálido que vergüenza lo que ha jugado el deportivo cali esta noche esta tarde noche que lástima que se vola todo el fútbol que tristeza para el hincha ver un plantel sin sangre sin actitud sin esquema táctico sin estrategia con jugadores que en el terreno de juego por decisión técnica y también porque no quieren estar bueno no creo que burdizo no quiera estar pero teo se quiere ir para junio se quiere ir para peñar hoy le tocó quedarse que bien velasco expulsado porque tiene su pensamiento en otro lado burdizo en una muleta es más que los que están sin ser grande burdizo pero no tiene nada el deportivo cali y al de ahí lo trajeron solamente porque hace saque largos pues que se dedica a la jabalina y le va mejor tiene que mejorar su producción futbolística más la parado viendo a los canteranos lo mete ni fu ni fa a ángelo todavía le pega la pelota en la pierna y se va para algún lado a robles que volante no tapón sino volante visto pero nada de nada mayor no encuentra no le tienen muñeca esto no le sale todavía algo productivo a este deportivo cali con mayor la junta directiva unos para allá otros para acá económicamente como estamos es un desastre hoy el deportivo cali es un desastre directivo es un desastre futbolístico es un desastre en divisiones inferiores hoy se han cagado en el cal se viene de un título un título que costó mucho pero lleva siete meses en lo más bajo que puede sentir un hincha un hincha del deportivo cal que ya no aguanta más ya no da más un plantel que nada de nada no hay camino no se vio un futuro no se visualiza algo que pueda mejorar sólo se habla de tribunas pignoradas de silletería vendida pero no vendida hipotecada y el nombre del cali en el fondo y hoy el equipo en esa desastrosa posición goleado por envigado que jugó un buen partido y mereció ganar que lo más tremendo no se ve nada en el cali quien paga los platos rotos quien salga a decir esto es culpa mía y me voy nadie o tenemos este plan para mejorar nadie me fui más de los 120 segundos un abrazo